Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Implex o DrakeDoor y bueno en esta ocasión les vengo a enseñar como es que ustedes pueden ser como pueden cerrar las aplicaciones que corren en segundo plano pero automáticamente o sea sin descargar aplicaciones hay una opción que se llama opciones de desarrollador que les voy a enseñar a acceder a ella y con esta opción que les enseñaré es más que suficiente para que ustedes marquen la opción y no necesiten de descargar ningún programa porque les recuerdo, los desarrolladores de las aplicaciones estudian el sistema operativo Android y bueno, siendo sinceros hay un menú oculto que son las opciones de desarrollador en este menú les da la opción como para ser agresivos en la red Wi-Fi como para recibir más bruscamente la red en lugares alejados como el alto rendimiento del GPU o sea, para que su teléfono corra más rápido en fin, es una infinidad bueno, disculpen se bloqueó y les digo, es una infinidad bueno, son unos sencillos pasos los pasos siguientes para poder cerrar las aplicaciones automáticamente son ir a menú ajustes acerca de en mi caso yo tengo un HTC Desire tengo que irme a información del software en más ustedes solo busquen esta opción número de compilación le van a picar varias veces aquí me dice que no es necesario porque ya soy un desarrollador pero a ustedes les va a decir felicidades, ahora eres desarrollador regresan al menú principal de ajustes que es aquí les da opciones de desarrollador esta configuración es solo para fines de desarrollo y pruebas efectuar cualquier cambio puede afectar el rendimiento del teléfono proceda con cautela está bien, le damos a aceptar en mi caso yo tengo que ir hasta abajo y en avanzado en el caso de otros usuarios solo tienen que ir hasta abajo y como al último hay una opción que va a decir esto que dice eliminar actividades destruir todas las actividades en cuanto al usuario y las abandonan lo marcamos una vez que salgamos de las aplicaciones esto lo que va a hacer es cerrar automáticamente todas nuestras aplicaciones que abramos sin necesidad bueno estas son las que nos muestran realmente que es lo que está corriendo en el fondo o lo que se corrió últimamente pero lo que no sabemos es lo que sigue corriendo en el fondo entonces con esta opción que hemos marcado va a hacer eso va a cerrar automáticamente amigos le mando un saludo a todos los amigos de youtube que realmente hasta ahora son muchos la verdad se los agradezco bastante no podría acordarme del nombre que alguien creo que era aquí disculpe un amigo que pidió un saludo ah mira es gamers rd pues gamers rd te saludo amigo espero que sigas suscrito a mi y no les quede duda amigo suscríbanse y si necesitan ayuda en algo de verdad si yo puedo les ayudo y si no haré lo imposible por buscar de verdad buscar lo que hasta en la deep web si quieren para solucionar sus problemas muchas gracias y que tengan buena noche tarde o día donde me estén viendo cuídense